Hola macho, ¿cómo estás? Soy Andrés de como-conquistarunamujer.com En el video de hoy quiero enseñarte cómo hablar a las mujeres pero precisamente de qué no hablar con una mujer Hoy quiero compartirte algo muy importante Hay algunos temas que es mejor no tocar cuando estás en conversación con mujeres ya que de hacerlo puedes literalmente perder a la chica Es muy riesgoso tocar esos temas, así que no lo hagas Aquí te los enumero rápidamente Uno, de religión Este es fácilmente el tema más prohibido en una conversación con una mujer No lo toques Cada persona tiene sus propias creencias religiosas y muchas veces muy arraigadas y apreciadas Si ella toca el tema, solo acepta y comprende su punto Luego cambia de tema rápidamente Dos, política El segundo tema más prohibido en una conversación con una mujer Estos temas generan mucha discrepancia de opiniones Lo que apaga de una manera casi segura todas tus posibilidades de éxito con ella Y por último Tres, cosas negativas En general No toques temas que la lleven a un estado negativo Y si ella los toca Cambia el tema de inmediato Si por ejemplo Está hablándote Sobre su ex novio Y ves que ella está llegando a un estado emocional negativo Párala Párala en ese momento Y cambia el tema No temas cortarle la práctica de manera directa Esto le dejará claro Que no quieres hablar de eso Además Saque inmediatamente un tema positivo o gracioso Cuéntale algunas cosas graciosas que te pasó en el día anterior Alguna historia positiva O menciona algo gracioso del entorno Y antes de terminar Lo más importante Siempre que estés conversando con una mujer es No discutas con ella Si discutes con una mujer Es posible que puedas ganar una discusión Pero perderás a la chica Así que evítalo a toda costa Elimina por completo Si la tienes Esa necesidad de tener razón todo el tiempo Si lo haces aumentarás enormemente tus posibilidades de éxito Ojo No te estoy diciendo que le des la razón en todo Pero no es necesario tener siempre la razón Busca un equilibrio y no discutas con ella Cómo hablarle a las mujeres es fácil si se tiene confianza Pero en este caso creo ya que sabes bien de qué no hablar con una mujer Y qué temas debes evitar Y esto es solo una pequeña muestra de lo que tengo para ti Del otro lado vas a encontrar más ingredientes claves Para seducir mujeres usando tu personalidad Solo tienes que hacer clic aquí abajo en el enlace que está en la descripción de este video Para que descargues nuestro reporte gratuito De información avanzada sobre seducción y persuasión de chicas Con él vas a estar por encima del 95% De los hombres que compiten contigo por las mujeres Me despido Soy Andrés De como-conquistaronamujer.com Te mando un fuerte abrazo Hasta luego